Buenas tardes, Guillermo. ¿Qué es la audiencia? Bueno, gracias por atendernos. Entiendo que la reposición ya se está llevando adelante y la intención es fijarse cuál objetivo, si nos puede contar, por favor. Sí, realmente es un trabajo en conjunto con la gente también de CENEPA y donde estamos abordando todas estas zonas que es céntrica, donde tenemos las primeras conexiones y generalmente son unas cajas de larga data y por la acumulación de basura ya fueron saturando sus drenajes. Entonces lo que estamos haciendo es limpieza de esas cajas y también colocación de las tapas a fin de evitar que no sea un potencial guiadero de mosquitos, ¿verdad? ¿Y tiene una idea de cuántas son las reposiciones que tienen que hacer o no tienen una estimación hecha? Realmente no tengo esos números en este momento, pero sí nosotros hemos adictado el 162 para que los clientes puedan hacer sus reclamos y solicitar la limpieza de la caja y la instalación y la colocación por la reposición de las tapas sin costo alguno, ¿verdad? Pero lo que además es el caso de que nosotros es que ya habíamos adictado el año anterior, el primero del año 2018, justamente porque para evitar los clientes puedan hacer sus reclamos. Sin embargo, apenas en todo el periodo del 2019 solamente hemos recibido el reclamo de cinco clientes que solicitaban el servicio, ¿verdad? Realmente un poco también de que la gente tome consciencia de la situación en que estamos y que puedan verificar un poco a ver cómo está su casa. Ahora ni siquiera le estamos pidiendo que limpien, ¿verdad? Porque en definitiva también es una responsabilidad del cliente mantener la inconstitucción en la caja, ¿verdad? Pero habilitamos, pero tampoco tenemos una recetividad en ese sentido que no tenemos los clamos de caja. Pero esto no tiene costo alguno para los clientes. ¿Cómo? Que no tiene ningún costo para los clientes. Sin costo uno, es solamente llamar a los 1-6-2 que nos proporcionen supuesta corriente catastral y con esto nosotros ya podemos ir a recetar, ¿verdad? Nosotros en mensual que con los lectores hacemos una limpieza para justamente levantar la lectura, pero se vuelven a acumular rápidamente esa lavatura y el agua. Claro. ¿Y solamente cinco personas hicieron un pedido el año pasado? En el año 2019 solamente cinco personas llamaron a solicitar eso, la limpieza y el mantenimiento de su caja. Qué notable. Tiene que ser desconocimiento porque, caso contrario, no se entiende si es gratuita la reposición de la tapa y vemos que hay gente que roba esas tapas, lastimosamente es la realidad. Solamente que cinco personas hayan pedido la reposición es un número bajísimo para lo que representa acceder a las tapas de vuelta sin costo alguno. 162 es el número entonces al que tienen que contactarse los clientes. Bueno, gracias Juan Pablo, muy amable. A las órdenes. A las órdenes. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.